abriendo el juego. Estamos de regreso, esto es abriendo el juego, Orlando Méndez, Alex Luna, Melvin Bejarán, Víctor Váez con ustedes. Hay gente que le dan una bola y quieren manejar. Yo no entiendo cómo es la bola. Ocho cero nueve cinco seis tres cero nueve treinta y siete. Mira, para el fanático que llamó preguntando por Juan Soto, él luego de una de un retraso de casi una hora por lluvia, el dirigente Boone lo lo sacó del partido por un asunto de precaución. Han estado lidiando con desde hace una semana aproximadamente con molestias en el antebrazo y para no ponerlo en riesgo, pues lo sacó del partido. Se va a someter a algunos estudios en el día de hoy para determinar que todo esté bien. Eso es en el antebrazo izquierdo, pero en caso de que tenga que perder algún tiempo de juego, lo más probable es que suban a Jason Domínguez. Boone dijo ayer que el único jugador que tienen en las menores en capacidad para y en salud para subir al equipo grande Jason Domínguez, probablemente por eso lo vieron que lo lo como tú mencionaste, Orlando, lo sacaron del line up ayer en triple. Ellos dijeron que no, que eso fue parte del proceso de rehabilitación, esos habladores. Pero Jason Domínguez tiene prácticamente un mes jugando en ligas menores. No, menos, menos. Sí, pero la gente del Lido, pero tienen una cincena por lo menos. Ese es el tiempo, ese es el tiempo prudente de tú dejar a un jugador en rehabilitación un mes. Es lo máximo. Es el máximo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dio al maestro allá? No, pero si va a seguir a su trabajo. Él tiene, él tiene 17 juegos jugando en las menores. Ahora mismo Jason Domínguez en esa rehabilitación. Y no lo van a apresurar. Él está listo hace rato. Él está listo, pero que no lo van a apresurar porque no tienen la necesidad. Y le ha ido bien, OPC no es 78, la ha sacado cuatro veces y se ha paseado por las tres categorías de los Yankees. Ahora mismo está en triple A. Sí, pero se pasaron a la gente del Lido memes. Ajá, qué hicieron. Digo, que no importa que Soto esté lastimado de que sienta molesta en el brazo de que ¿por qué no lo usa ese brazo? No vuelvan a hacer eso. Yo no respeto a un jugador. No, no. Juan Soto. Mira, tú sabes que hubo un dato que vi ayer mirando el highlight del juego y me gustaría compartirlo con ustedes porque uno habla del éxito de los Yankees y uno habla del picheo, habla de la ofensiva. Pero hay un detalle que tiene ese equipo de los Yankees. Esta versión que me llamó la atención poderosamente ayer. Señores, qué buen trabajo le está haciendo Anthony Volpi en el short. Josh ha sido un muy buen jugador en el jardín central. Ayer Rizan hizo un gran trabajo incluso a la ofensiva. Y esa línea central de los Yankees es muy diferente a la que ellos habían tenido anteriormente porque cuando tu línea central te hace el trabajo defensivo, lo primero es que sin línea central es difícil ir al playoff y ser campeón. Eso te busca la historia y un equipo sin línea central muy difícilmente logre el éxito total en las grandes ligas. Pero mejor aún, cuando esos componentes de posiciones tan importantes también están aportando en términos ofensivos, eso es una bendición para cualquier equipo. Y es ahora mismo el tema de análisis en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo bien estos Yankees que de repente se ven como un equipo invencible a propósito de que este fin de semana van a recibir a los Dodgers? Va a haber ahí un macho de pesos pesados y más adelante le vamos a preguntar a la gente qué opine. ¿Quién cree que va a ganar esa serie de tres juegos el fin de semana? O sea, si cree que la van a ganar los Dodgers, que van a calmar a los Yankees o si piensa usted que los Yankees le van a dar pau pau a los Dodgers. Mira, esa línea central que tú destacas, importante que lo menciones. Ellos no han tenido actuaciones excesivamente destacadas a la defensa, pero su guarda defensiva es positivo y yo creo que eso es importante porque estamos hablando de que los Yankees han probado con varios elementos. Entonces, en un momento probaron con Didi Gregorius, que defensivamente era superior a Derek Gitter incluso. Luego probaron con Asaya Kainer-Falefa, a quien tuvieron que mudarlo a la tercera base, lo llevaron a la segunda, luego lo cambiaron, lo dejaron ir a Toronto. Creo que con Gleyber hicieron algunas pruebas. Gleyber Torres jugó en el shortstop, jugó Gleyber Torres, pero ese proyecto de Gleyber Torres defensivamente no funcionó y ahí fue donde llegaron los problemas ofensivos de Gleyber Torres que finalmente tuvieron que dejarlo fijo en la segunda base. Pero Treviño, Volpi y George en la receptoría shortstop y jardín central respectivamente no arrojan negativo en términos de victoria sobre jugador reemplazo acumulada. Volpi es un defensor premium, eso es lo primero y a mí me gustó mucho el manejo que ellos le dieron desde el año pasado. Él apenas batió por encima de 200, un OVP por debajo de 300. Esos números fueron horribles, pero su defensa fue premium, guante de oro y tuvo un 20-20, o sea, dio 21 cuadrangulares y 24 bases robadas y a él le dijeron, oye, olvídate, esta posición es tuya. Le dieron esa confianza madura, tú vas a crecer este año y los frutos están viendo este año. Ya su OVP de esta temporada está más o menos en lo que él puso en la liga menores, tiene un porcentaje de bateo bastante bueno en 2.88 y va de camino a tener una temporada posiblemente otro 20-20. Ya tiene 12 robos y 6 cuadrangulares, o sea que esa defensa premium y una ofensiva por encima, muy por encima de lo que vimos el año pasado, le está dando los resultados. Mira, el OPSD le está a 130 puntos por encima de lo que él hizo el año pasado, o sea, que el progreso es evidente, incluso en el tema de bases robadas, él está proyectando más de las 24 que se robó el año pasado, o sea, él está creciendo como bateador, quizás el poder va un poquito detrás, pero en el resto de las estadísticas de él se nota un gran crecimiento, un muchacho que la gente tenía mucha expectativa también cuando lo subieron ahí en Nueva York. Austin Wells, el otro, el catcher que ellos están utilizando, él no ha sido ese fenómeno ofensivo, ni nada por el estilo, pero hay que decirlo, el tipo también le ha dado cierta tranquilidad, porque había un dolor de cabeza con esa posición de receptor, porque se supone que Gachioca iba a ser el hombre, por mucho tiempo, y el que vino con el escogido, que también se decía como que era el prospecto, y esas cosas, sin embargo, creo que lo mandaron a Minnesota, y Minnesota ha estado bien, ha estado bateando, no hizo nada aquí en la pelota dominicana, no pudo prender con los Yankees, y después que salió del equipo ha estado luciendo un poquito mejor, Rodber, me parece que se llamaba, que vino aquí con los leones y todo eso, o sea que ese proyecto no prendió, y Gachioca tampoco, y ellos contra Viño, y este joven Austin Wells, Gachioca llegó para sacar a Gary Sánchez de su organización, nada más. Han resuelto ese problema de la receptoría, yo no sé si en las negociaciones de mediados de temporada ahora, ellos irán a buscar una pieza en ese sentido, alguna pieza de la receptoría, que todos han funcionado, porque esa sería una gran pregunta, y quizás más difícil de analizarlo, ellos están bien, pero en este buen momento que ellos están viviendo, ¿qué sería lo que habría que buscar en la agencia ahora en el tema de los cambios, para ya dar el giro y ser los campeonables que todo el mundo espera que ellos sean? Olvidé mencionar a Austin Wells en la ecuación, ellos se han estado alternando, porque parece que hay algunos elementos de la rotación que prefieren a Wells, y hay otros que prefieren a Treviño, que es un veterano de la liga. Y es mitad y mitad, cada uno tiene 37 partidos. Sí, tienen 37 partidos los dos, por eso hago la mención, porque regularmente eso se ve en las rotaciones, hay lanzadores que se sienten más cómodos con determinado receptor, y que no se sienten cómodos, porque ahí está el caso de, increíblemente, Greg Maddox y Javi López, que es una mutual que no, nunca, nunca cuajó en el béisbol de grandes ligas, pero, eh, la realidad es que yo no sé qué tanto material de calidad haya disponible en el mercado de cambios para los Yankees en la posición dos. Yo creo que ellos están cubiertos, ellos no necesitan una superestrella en esa posición, porque esos dos receptores han hecho el trabajo, por lo menos en términos defensivos, aunque Treviño batea mucho mejor que Austin Wells. ¿Y qué buscarían entonces? Un tercera base genuino, lo había mencionado aquí hace un par de semanas, yo creo que Cabrera va a recibir mucha presión por parte de la prensa y la fanaticada cuando se ponga difícil la temporada, cuando los Yankees vayan a un escenario de playoff, porque es que esa posición cinco en un equipo como los Yankees demanda a un tipo que tenga buena defensa, que sea un tercera base genuino, pero que sea un bate respetable del medio del line-up y esas características no las tiene Oswaldo Cabrera. Cabrera es un shortstop que puede jugar, desempeñarse de manera adecuada en la posición cinco, pero no es un tercera base genuino. Ahora tiene que ser un comehombre para tú ponerlo en el medio de esa alineación, porque con Soto, George y Estando como están, ese medio de la alineación está cubierto. Tenchi había hablado de Nolan Arenado, yo tengo mis reservas con ese jugador, yo había hablado de un perfil de un tercera base que tenga la capacidad de batear a la zurda para fortalecer un poquito más el bateo de ese lado del plato, pero la realidad es que buscando son pocos los candidatos que están, que baten a la zurda con poder, que sean un bate de respeto y que jueguen en la tercera base. Un vendedor, claro, serían los Mets, pero ellos no tienen ahí un tercera base, porque no creo que vayan a cambiar a Mark Vientos. No, y no exactamente, no tienen un, no tienen el material para ofrecer en ese sentido al equipo de los Yankees de Nueva York. Y Picheo, la rotación está buena para ser campones mundiales, con eso que tienen. Sólida. Bueno, con la llegada de. Bueno, mientras Luis Gil siga tirando así y Garrett Cole regrese como el Garrett Cole que todos conocemos, eso yo creo que no hay ningún tipo de duda, porque el resto, el resto puede encargarse de lo que queda de la rotación. Y mira, y lo de Arenado, yo ahora mismo, ahora, hoy, yo lo descarto porque es que los cardenales están a medio juego del último World Cup. Ellos están jugando por debajo de 500, pero han mejorado. El mejor nombre para la tercera base que pudiera estar disponible en la fecha límite de cambios. Es nada más y nada menos para mí que Vladimir Guerrero Junior que le está jugando ahora. Él le está jugando ahora. Y la va a seguir jugando, dijeron. Y parece que la va a seguir jugando en algunas ocasiones. Ese es el principal candidato y cumple con todas las expectativas que ustedes están mencionando. Díganme otro. Menos una. ¿Cuál? Él no quiere jugar ahí. Él no quiere jugar ahí, pero el lío es que Toronto se lo cambia a los Yankees por ser un rival de división, ¿verdad? Pero de los terceras bases, los tipos que pueden jugar en la tercera base, con Toronto así y Toronto negado a darle una extensión a Vladimir Guerrero Junior. Ese es el principal candidato de la tercera base. Y la prensa abordando a Vladimir Guerrero Junior. Bueno, todo un negocio, tú sabes que uno no controla eso, eso es. No, cambiando la narrativa. Yo estoy buscando otra tercera base. Bueno, Matt Chapman de los gigantes de San Francisco puede ser un hombre también. Digo, hay que ver si no están competencias. Los gigantes, yo no creo que aunque aunque no estén en competencias, se vayan a convertir en vendedores, sobre todo un jugador como ese. Por cierto, señores, en lo media blanca no hay nadie. Bueno, que está quemado a moncada. No, no. Qué desastre, señores, los dos clientes principales en términos de picheo de Scott Boras en la agencia libre pasada. Bueno. Jordan Montgomery ayer le dieron, bueno, le hicieron siete carreras, seis carreras en dos entradas. Blake Snell tiene la efectividad casi en diez y está en lista de lesionados. Snell firmó un contrato de dos años y sesenta y dos millones de dólares. Y esos dos lanzadores han sido un desastre. O sea que no se pudo salir con la suya en el offseason pasado. Y si volviendo atrás a tercera base y si Bobichet lo mueven para tercera de Toronto. Obviamente no necesita un campo corto. Tú sabes que es otro nombre que se ha asomado. Es que ahí está jugando Calefa y lo está haciendo bien. Hay dos nombres. Pero perdón, estoy hablando de moverlo de Cincinnati, de Toronto a Nueva York. No hay más candidato para tercera base. Yo tengo un listado aquí de lo que puede ser cambiado y no hay. Yo estaba mirando Washington, está el que fue prospecto de Cincinnati, que la está jugando la tercera. Nixon Snell. Nixon Snell, pero él es derecho. Quizás, como dice Alex, ellos quisieran un bate. Tú sabes quién puede ser. Mira, Nixon Snell es más de lo mismo que ellos tienen ahí. Exactamente. Que no está bateando bien este año. Pero el que Jake Berger es y la garra. El que la está jugando. El año pasado dio casi 30. El que le está jugando en Colorado, Matt Holmes. McMahon. Matt Mahon. Ese, aunque es un prospecto de la organización, Matt Mahon. Eh, Matt Mahon es el quarterback de Kansas City. Matt Mahon. Ese, aunque es parte del proyecto a futuro del equipo, pero ese es un tipo también. Ese es un bate sur lo que se podría hacer. Eh, el que le dé el giro, si finalmente ellos pueden conseguir una pieza como esa. Lo que no sé si Colorado estaría dispuesto a desprenderse de él y qué le darían los Yankees a un equipo como Colorado. ¿Tú estás hablando de Colorado como que ellos están compitiendo en el oeste con los Dodgers? No, pero, pero hay futuro. O sea, Colorado tiene que ser una venta de pasillos sí o sí. No, es que es que McMahon tiene contrato hasta el veintiocho. O sea, en el veintiocho le da gente libre. Pero es muy caro. Eh. No es tan caro, pero si Colorado lo tiene ahí con un precio, digamos, entre doce, dieciséis millones de dólares. Es difíciles. Ellos no lo van a cambiar y de hecho él no ha sonado en ningún rumor. Porque los piratas tienen al prospecto. Y Frank Hayes. Eh, jugando tercera. Y tiene contrato para el aplauso. Eh, es, es un poquito complicado como que no hay mucho. Oye, Vladimir Guerrero Jr. El que ustedes, o sea, de acuerdo a las características que ustedes dicen, ese es el tipo. Oh, el veteranísimo. Y el propio Chapman, que voy a insistir porque si a San Francisco no le prende y ellos entienden que deben desvincularse de él y olvidarse, por ejemplo, del acuerdo para el año que viene, ellos lo van a hacer. Y el veterano que está con lo creo que está en Toronto ahora el veterano. Eh. Justin Turner. Justin Turner. No, pero es que Turner está bateando cero bicicleta y es el bateador designado porque defensivamente está muy por debajo de Cali. Sí, ya defensivamente. No, no. En tercera base de Toronto. Mira, eh, vas a ir haciendo la revisión, señores. Está, está floja en esa posición. No hay. No hay. O sea, disponibles para cambios, no hay. No hay mucha gente. Vamos a ir a la pausa. Lástima que Anthony Rendón esté lesionado. Mira que. Es un programa serio. Mira, mira que barbaridad. Es un programa serio, Olivia. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Estás escuchando. Abriendo el juego.